¿Cómo nos dice una planta que está enferma? Aunque no lo crean, nos mandan señales. Y no vayan a pensar que estamos locos. Pero si aprendemos a descifrar esas señales o signos, iremos comprendiendo los procesos de nuestra planta, así como también los procesos de las enfermedades que pueda tener. De hecho, a esto se le llama sintomatología. Y digo esto porque en muchos casos, solo nos encontramos con manchas para diagnosticar o saber qué le está ocurriendo a nuestra planta. Así que debemos de estar atentos a las diferencias que podemos encontrar en estas manchas. Y esto viene a colación por la pregunta que nos han hecho. Y hoy, desde la División de Fitosanidad del Centro Tecnológico en Hidroponía, abordaremos la siguiente pregunta. ¿Alguna persona que me aconseje cómo puedo quitar esto? Salió apenas. Es un cultivo de haba. Pero veamos más de cerca. Esta imagen que nos mandan, nos indica de entrada que es una enfermedad fungosa. Y nos hace pensar que es una botritis fabae. Ya que tiene estas como pecas, a diferencia de otros tizones que atacan a las habas. Y que son polvorientos o miceliares. Como la roya, que es un uromiceto fabae. O como las pernosporas, que atacan los bordes de las hojas. Y otra peculiaridad de esta enfermedad es el color de la mancha. Que puede ser desde un color chocolate hasta un marrón oscuro. Y no hay clorosis. Es decir, no hay círculos amarillos, ni previos, ni posteriores. Y seguro alguien preguntará ¿Qué son estas lesiones claras o amarillitas? Es decir, estos puntitos que vemos. Este daño es causado por algún insecto. Como un trips o franquinela. Y para determinarlo tendríamos que tener más información. Además, creo que esto no es precisamente lo que estaban preguntando, ¿verdad? Así que, pensando en verde. El mejor control para esta enfermedad es el preventivo. Como lo hemos mencionado en respuestas anteriores. Y recordemos que siempre es mejor prevenir que lamentar. Mediante la aplicación frecuente de aspersiones con oxicloruro de cobre o sulfato de cobre tribásico. Y aquí hacemos una nota. Ya que con respecto a este cultivo preventivo. Nos han comentado que no funciona. Pues llegan las lluvias y deslavan el producto que se les pone. Para ello, una buena práctica para mantener por más tiempo este escudo. Por así decirlo. Es mezclar nuestro sulfato de cobre o sulfato tribásico. Con un adherente agrícola. Hay muchos en el mercado. Pero si quieres hacer uno casero. La baba del nopal o de la sábila. Tienen un buen resultado. Otra manera preventiva de controlar este hongo. Y muchos otros. Es la colonización de nuestro terreno o sustrato. Con hongos benéficos para las plantas. Y antagónicos a los hongos perjudiciales. Estos hongos pueden ser como la tricoderma aspetium. O la tricoderma gamsil. Esto se recomienda para grandes extensiones. Así, para este caso en particular. Donde el hongo o patógeno ya está instalado. Encontramos que los fungicidas de las familias esterobulinas y de los imidazoles son muy efectivos. Y hacemos la aclaración. Que no damos los nombres comerciales. Sino que damos los nombres de los ingredientes activos. Ya que no estamos casados con ninguna marca. Además, hay muchas marcas y muchas casas que los manejan. Y pues ya sabes, si necesitas más información técnica o tienes dudas o sugerencias. Pues aquí seguimos. Y nos vemos en la próxima pregunta.